Ahí viene Doñanchón de Loco Era una dama bien distinguida El personaje que más recuerdo De allá del barrio donde vivía Ya regresamos, ya estamos de nuevo aquí Ya se nos vino el año, ya estamos a día 7 Ayer comimos rosca y que rápido se pasa el tiempo ¿Qué tal te la pasaste Karen? Muy bien, gracias a Dios Espero que todos se guarden allá en sus casitas Igual, un abrazo muy fuerte Ya volvimos con el primer tutorial del año El paso se llama Marca Acme Primero vamos a tomarnos normal Vamos a ver la normal, agarramos ritmo Ya saben, hay que marcar siempre con nuestro pie derecho Marcamos, dos giros Estiro Siempre con mi pie derecho Ahora, al momento de estirar me voy a meter hacia adentro Y le voy a dar la espalda Igualmente al mismo tiempo voy a cambiar la mano Marco Y se va ¿Ok? Va de nuevo Dos giros Estiro Cambio la mano Y se va Ahora estoy conectando con mi mano derecha Y su mano también derecha, ¿verdad que no? Igual, dos giros Estiro Le doy la espalda Marco Y se va ¿Ok? Este paso ahorita la mujer está dando un giro Vamos a volverlo a hacer Y ahora ella va a girar dos giros Para que vean la diferencia que se ve Está muy padre Dos giros Estiro Marco Y se va a dos giros Conecto Ahí te da un poquito más de chance de que te acomodes Y ya el segundo giro que llegue Y ya conecta a mi padre Vamos a hacerlo ahora con la otra mano Son los mismos tiempos y las mismas marcaciones Pero con diferente mano Se siente muy diferente y está chido el paso Dos giros Estiro Marco Y se va con dos giros Excelente Muy bien Pues nos vamos bailando Y espero que se la pasen padre Padre no se olviden de compartir el video Es muy importante Para seguir creciendo Y seguir haciendo más videos para ustedes Así es Que se la pasen padre Si algo que nadie le gritaba Porque al chomper siempre le pegaba Y en la gacha voz se defendía Doña Chompo Loco Doña Chompo Loco Aquel apodo la transformaba Doña Chompo Loco Dos giros Estiro Contar la mano Corre la mano Doña Chompo Loco Doña Chompo Loco Doña Chompo Loco Estiro Estiro Doña Chompo Loco Doña Chompo Loco Excelente Aquí en la gacha Cita